Este es el equipo de Ocana contra Destiny de Gile Dice, este fue el objeto de elemento, si Hola Sabo, ¿cómo estás? Bienvenido Aquí visitando a Minita, gente Bien ¿Te acuerdas que juegan? Después del Killer, iniciamos como Killer Después de esta partida, vamos a... Vamos a un espectro Si, nos tocó duro Ya Bueno, es un espectro Estoy en el motor de la... No rompe palet, eh, no rompe palet En la cantina Oye, quise ese golpe Golpe Digo, sobretensión creo que se llama Pero va a jugar aquí al lado No es posible, pero no lo que escucha Digo, preguren Digo, si Trae, trae el que... El alón que no escucha la campana, Eter ¿No te gusta? ... Sí Sí 2 Killers de hoy en día No hombre, salí tu nido, me está persiguiendo No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre Está abierto Era por eso Pero le han moderado, ahora reviso Ahh, estoy en radio Cuánto te faltaba del de la cantina Fer? 짜a, ya creo que se me faltaba un 40 Fue lo malo que me emocionaron Va para allá, eh, va para allá Va Va a salir Sago por ahí Ya lo vi Alejate de aquí para subir Está conmigo Epa Na hambre Pobre Quile Te juro si quieres No pasas No pasas Mira de nuevo perro Te lo llevas de aquí Sí, yo sigo el motor, ¿no? Fue, me lo llevo ¿Haces cuando esté contigo? Ir a ver el NAS, espéreme No me siguió Está con el motor Dejamos el motor Dejamos el motor Va para arriba, Fer Va para arriba, Fer Feliz A Mieres Madre Da Tengo el 50 del horcado Está conmigo Está con el random Va a caer el random Creo Está conmigo El de la arcada Fer Ya estaba casi de alto Me termino de curar y voy para allá Cuide conmigo ¿Dónde está? ¿Estás en el shaft? No, estoy al tanto del trotem de curación Voy para allá Me lo llevo Cuide conmigo Conocado, lo tengo, 1390 Si lo acabas, si lo acabas Va para allá Lo va a colgar Cerquita para obtener No, no, reja No, no, reja No corres al cuelgue No corres al cuello Vale, ya está ahí ¡No se puede meter nada! ¡Tro 60! ¡Nadambre! ¿Qué dice de Kree? ¿Vas a ver? ¡Ahhh! ¡Que se ven! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Si, si... Ah, que bueno, si, si... Ah, si entramos en el palador Estaba con muy frío Oigan, totem Vas al totem, ya veslo No lo levanto, ya no se quiere tirar, ¿verdad? Está conmigo Voy a levantar al random Hombre, no había nada Nachos, ¿de qué es eso? Muchas gracias, fue ese reidazo ¿Qué tal el stream, Nachito? Me cerrando en este papel Me alegro Grande, Nachito Si me fijas en el chat todavía No, ya no había Me quitó el top ten, ya me iba a curar No, esto me lo voy a poner Y que Christian irá con espectro Llevará su almohadre, erupciones, concierto y carnicero Si viene conmigo, lo intentas terminar Se va contigo, ¿va? Me lo llevo, me lo llevo Regresa 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 No, me fui a otro No, me fui a otro Regresa 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 Al 70, Ger Ahí viene el hijo del perro ¿Cuál motor era? Era uno que estaba acá en la orilla ¿Con el molino? Si ¿Se vio? Si Creo que voy a caer Va a tapar la trampilla La trampilla es empezar por la cabaña Ya me vio, ya me vio Ya chico Ya chico Ya chico Ya chico Ya chico Ya chico Aquí hay Ya chico Ya chico No hay nadie en la zona, no lo puedo por ahí, meterás a ... ... una vez más arriba, una vez más arriba, el acuerdo. ... una vez más arriba... ... un gran falla se la murió. ... un gran falla. ... un gran falla se lo abre... ... otra vez así. Vente Ricardo, al lobby. ¡Se le queda, vení, por el caso, ven, por el caso, ven, y sin ningún lugar! ¡Es que hay que ser, ven! ¡Suscríbete! y muchas van empezando ellos y luego sigue el Chris imagínate tres partidas más y había chungo ese palo y ya y ya y ya y 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 viene al motor donde estoy yo y 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 ¿Trabes almohara? ¿Vos traes almohara? Si, también creo que trae erupción Voy por Sagot No quiero ir a rodear Ahí vas a rodear Mierda no es que no se quita la ponzoña Es que me hagan Ahí Déjame voy al que está dentro del taller Ah, no pude Voy a poner totes de curación por el taller No Ah, ese random no vale No, que troll ¿Y le bajó todo al motor? No, no, algo trae Le bajó todo al motor ¿Te vienes cerca del random? Yo, 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 yo voy No, no, te vienes cerca del Ministry Chris Esto motor le bajo todo Este botor es el que está, cuide y cuide El del taller ya lo tenía al 50 también Sí, ya está dentro del taller, apagó el tótem Ricardo, vas a llevar mapa ¿Por qué? ¿Quieres que llevo mapa? Para que no se pueden repetir objetos Sí, ahorita llevo mapa Se lleva, cuando no se puede repetir, se lleva la cegadora Ah, se puede Sí, 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 la cegadora Está conmigo Voy al motor del taller Ya veo aquí, ya veo a Ricardo con mapa Bien potentes, Ricardo, con el mapa No mames Vamos con... Vamos de killer Vamos, Chris Está nada, el motor del shark Por aquello ¿Cuál será de duro? Estoy en el taller ¿Viene para acá? Sí, voy al taller Pero voy a saltar Aguante, nunca Tú sigue, Fer, tú sigue Ok Ay Creo que me dejó Me dejó, me dejó Sí, sí Ay No hay nada aquí No hay nada ahí No, ya no lo hice No El motor del taller Me voy a paler, me voy a paler Ah, pero están lejos, ¿ah? Puta No, el gancho está bien, cerquita Ven por mis agot, se fue por él Vale Se está encontrando a Troll con ese botón No mames No vino, Fer Ah, ya se regresó al cuelgue Y ya vio a Sagot Buena tula Buena tula Está con Sagot No, voy a intentar escaparme Sabía que tenía chungo el hijo de Renir Ahí voy, ahí voy Sí llego, sí llego Bueno, no es lo normal En el paler hay Curve M1 no viene, no usa el poder Ya le bajó un montón al motor Que tenía yo Lo pego Me voy a suicidar, Fer ¿Seguro no quieres que te rescate? No hombre, ya quedan los motores todavía Estamos un cabrón Ok, va a estar campeando Porque te va a querer también ver a ti Va a ser puntitos, ¿no? De ahí como usted quiera, Chris No, ya ha visto mi icono Si lo pusiste, pinche sagudo Córrele, córrele Mi icono Si lo pusiste Sí Se había pasado de ahí Se fue contigo Sí, ya dije que me quería campear Regreso al motor del taller Ah, y vino a pegarle Hijo de su madre Ah, le bajó un montón Cada vez que le baja más Oye, que en chat Esto es De una afición Y los boomcats ¿La dejó? ¿La dejó? Ok Voy al shack Porque me vio Va a estar aquí en la espalda, ¿eh? Nada Ay, me pegó Me va a suicidar Ahora sí Pa que encuentres De todos modos, aléjate de ahí Porque vio donde lo hiciste Me suicidio Ok Si trae a la cuadra Me la pide Ah 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 Solo tenemos un aficionado en el estadio Fer Hay uno que nos está apoyando El John de seguro No, se llama Porquito Loco Uy, va para allá ¿Ya te vio? Ya me vio Yo digo que está por el shack Ahí está, ahí está Al lado del carro Buena Hola, Michael Bien Ah, ya va a empezar la partida Me dieron La partida del equipo de Pepe De Killer Nada más que ahora no va a poder jugar Les pongo la partida Pepe, así que lo voy Voy a entrar en su lugar Venía puerco, desgraciado Sí Ese Pepe Troll Pero el Pepe fue que le hizo el cuarto motor a Ninatrix ¿Cuánto? O Ninja ¿Quién va de killer? Y va con evasión urbana y le activó el motor Va... Va... Ese Pepe es una bestia Va Cristian Este coque va de killer Y no lo soltó Ya el de Ninatrix está al frente de él Y no soltó el motor Vamos a ver qué tal le va a Cristian Vamos a ver qué tal le va a Cristian Eh, yo lo veo a ver También Yo le narro aquí gente Ya los va a penalizar Porque me pusieron... ¿Por qué? Porque pusieron un petardo Creo que pusieron mapa y pusieron un petardo O... Pusieron mapa Dorado El petardo no es amarillo, es dorado Por eso los va a penalizar Bien ahí Hola Altavir Llegó un moderador de Lupita Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... Mira ya saben gente Ver de para abajo y no repetir ¿Viste? Eh... Ricardo es con mapa Jajajaja Jajaja 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 Ahorita fueron con mapa ya ves Nos falta... Para buscar una buena ubicación Para el de... Engotten de bendición Jajaja 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 Pero... Ah mira Altavir Estás aquí Aún Es moderador de Lupita Alzamute ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, ¿quién hay un dato para escribir? ¿Qué? Yo dije ahora el Tair anda muy robotizado ¿Qué fue eso? El bot, sí, el bot Eh, chicos Tienen que estar ¿Cómo, cómo? Es que, repite, bro Si van de killer Ok, mute, perfecto Ya me muteo ¿Quién es el killer? Eh, no, aquí no está, el killer no está aquí Ah, vale, vale Nosotros sí podemos estar aquí hablando Silenciados todos entonces Sí Mejor, mute Justamente, el segundo motor Ah, Bachecare, si es en cero Si de allá, tal vez es en cero también Y yo encontré a la mecía Apenas lleva dos cuelgues Y ya le hicieron dos motores No, hombre, ¿cómo que por un celular? Hubiera Seguido como una especie de game O algo ¿Ah, tú me llevas? Que se aferre Christian sí la hace Sí De hecho aquí puede Tunelear y Listo, ya tiro a otro Tunelear y campear Hace rato Hace rato Michael jugué Otras tres partidas Con el deterioro Y me llevé a todos De hecho Las sacaba bien rápidos Porque los eslugueaba Todos Si le siguen Reparan así Tiene que enfocarse En tres marías Ya puede marcar Sus tres marías Ya le hicieron dos Mira, no van a rescatar Creo que ya había valido Gracias por el mute Recuerden ello Cuando van de killer ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Pero? Está ya Está viendo Todo el fin Por Al solgarlo Pero no puede No los deja acercarse No los deja acercarse Y se sigue el gato El celular Tiene una funda De gatitos Bien lindas Y se sigue el gato O una Luego un gato Y se cambia Si el deterioro Es cuestión de práctica Sigue lo usando Y vas a mejorar Bastante Sí Pero también Siento que ya ves Que las primeras partidas Que te detecta Que usas un killer Te Te hace un MMR Más Leve Puede que sea eso Sí, sí Que vaya Contra ese Uy No alcanzo a girar Pero me sentí cómodo Más que nada Con el deterioro Entonces voy a seguir Practicando También Es divertido El tercer motor Lo tiene que llevar De preferencia De preferencia Pero no Ahí Tiene otro palet Qué buena Lo tiene Ahí Tiene un buen Palet ¿No? ¿Tiene que ir? ¿Cómo se llama? ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? ya no pudo el momento de que Blasca se resete para el segundo round con el de este libro Buena y tanta erupción ¿me cuelga en su segundo? ¿me cuelga en su segundo? ¿me cuelga en su segundo? ahí está ya faltan dos motores ahí ya se están reseteando ahí está el tuti ahí está y justamente se acabó de girar ¡ay! si lo hay que aspirar no lo subió bien es el último es el último de Don Cana no, es el segundo apenas es el segundo todavía tiene una oportunidad ya que juguemos nos aventamos unas persas y te lo llevas va, va, va y va a seguir practicando y le regaló el cuelgue ¿se alcanza a ir? ¿por qué lo dejó? ah, por tener ya la tiene que meter presionadora buena ahí está uno colgado no, amigo ya está en la segunda fase el cuelgue Richard les colgaron a Don Cana se tienen que resetear y se me hace que se les va a ir respeto al cielo el motor no está avanzado es el que está por el chat es el que terminaron ok ya se, ya no alcanza nada uy, deberías de de patear el motor Juan Núñez gracias por tu like debió de haber pateado ese motor se lo van a terminar ya vio a Kamikaze buena ahí está creo que es el segundo cuelgue segundo cuelgue de Kamikaze ah, ya lo vio buena pues ya, ya ganó ganó Cristian más puntos buena buena estuvo buena la verdad ahí está los mensajes que tomo evidencia urgente yo ah, no pero no pusieron mapa ah, el mapa de no pusieron mapa para jugar sino llevaron un mapa como quisiera participar en torneos esos ahora después armo yo un equipo y te meto Michael de hecho yo no iba a jugar en este nada más que Pepe hoy no pudo jugar ahí está para los dos equipos y pues ahora sí el equipo de la legislatura van contra Boncass pero van de que el equipo de Boncass ¿por qué va lagueado el directo? así le va Lupita creo que su computadora Daniel creo que su computadora le le laguea un poquito el directo vamos de Surbi listo vamos de Surbi Surbi ¿qué tal Cris? buena Cris ¿qué tal te fue Cris? creo que vienes tan decepcionado no se le fue bien se llevó a todos yo sé yo sé bueno bueno estoy oye mande mande se te cortó déjame acomodo la pantalla ok ¿quién conoce bien los mapas para que lleve el tótem de curación que sepa bien dónde salen los tótem yo no yo no yo me la llevo si quieren si me llevaré yo otro si mejor está a menos de que ¿quién crea la sala Lupita o yo? a menos de que te quede quebrada Lupita nos tiene que invitar ok ¿sí vieron la partida? sí 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 estuvo buena cuando viste que que hubo un motor Cristian dijo no pues aquí activar el otro instinto acuérdense de no repetir este hay que ponernos de acuerdo a quién quiere llevar este yo botí yo botí yo botí déjenme el mapa a mí yo creo que en vez de va llévate unos petardos no pero no dorados algo amarillo no hay no hay cosas le quitaron un punto de por no si si quieren yo me llevo las granadas porque no andale porque no armas granadas granadas así no es una perk no un objeto si andale de hecho tienes que soltar ese es una perk entonces mejor me llevo el irán me voy a llevar una la bendición a las dos inquebrantable y curación que nos puede tocar un o unos mellizos y ya nomás nos arrastramos y nos paramos pero si no es ahora nudis se escucha doble tu micrófono sagot creo que tienes volumen en algo hay eco a ver no creo que soy yo sagot lo escucho si así que el que el que siempre tenía eco puedo ver si es puedo ver si es bueno ya sabemos que sagot escucha doble ok entonces sagot se quiere llevar para curar para curarse botiquín mapa quien se lo iba a llevar yo que quiere ricardo si no pues no alguien lleva linterna y quiero para linterna yo no ok yo me llevo linterna no soy bueno pero ok pacco gracias por tu like a nadie no he invitado lupita verdad no si eso les iba a decir que si estarían al lobby me dicen para reiniciar porque puede ser lupita me uní a lupita pero no no invitado nadie ah ya están esperando no sé ya déjalo los invito te invito sagot no se lleven chungo si invita a ricardo y a christian no me llega la invitación estoy bub tiene que entrar ricardo o chris yo te invito yo ok entonces yo me llevo linterna va es de verde para abajo si exactamente exactamente ah no yo me iba a llevar cazada pues si pues si no se usted si yo me iba a llevar linterna no llevo chungo porque ya los quilos no porque es de colombia y luego va a tener un montón de lag oh de colombia madre madre bueno me iba a llevar adrenalina vaya al morado no hambre te imaginas no hambre te imaginas si se puede demuestra los chavales si 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 se puede mapa mapa que dijo mapa que dijo mapa no mapa es aleatorio no pongan nada ofrenda no pongan nada ah no esa es no esa es no desurbina nada de ofrenda ok 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 lo voy a llevar sobreponer quien falta cuando te pegan corro más rápido cristian te vas a salvar linterna te vas a salvar linterna si ok chequen que su objeto sea de verde para abajo sea de verde para abajo si si envínalo a ricardo si envínalo a ricardo ya estoy en la sala estoy en la sala lerán ah ok ah ok la sala pensé es que como no te veo pensé que como no te veo mmm esta wixe entonces arrebato no se اسpe se La madre Extraoficial que dicen Voy a llevar Pero es amarillo El objeto es amarillo o verde Que cosa El objeto Verde Voy a llevar liberaciones Voy a llevar liberaciones Liberación Liberación Voy a tener que descolgar primero Pero me da la opción Listo, pónganle listo Porque si no nos penalizan No, a nosotros no Es por llegar tarde Ah, sí ¿Te acuerdas? Cuando hacemos vuelo de luz No, hombre, Chris Sí, qué No, hombre Ok, para que se ubiquen Error 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 de qué? Error de qué? Servidor A ver, ya le di listo otra vez Ok, para que se ubiquen A mí ni me salen Que le han listo El mapa abierto Di la lupita que Di la lupita que Que cree el mapa Eso El mapa abierto El chat Está en 1, 2 y 3 Dependiendo su ubicación De ahí Si voltean del chat Si están 2 Hacia el frente Y es la numeración Del teclado de computadora ¿Sale? Para más o Me confundí más Para más o menos Ubicarnos El 5 Es en medio Ahora esto salgo Ahora esto salgo El sabor está buggeado O sea, vos se buggeó Sí Soy yo Soy yo Creo que sí Déjale, digo el lupita No, man Va a reiniciar Di la lupita Sí, yo le puse Ya sé Como Un íntimo mexicano Estoy buggeado No mames Es como O sea, es todo El pedo O sea, es parte ¿Qué pedo? Pero ¿qué pedo? Significa como ¿Qué onda? Dice Lo que te salgo Para reiniciar Amigo Social ¿Qué onda? Ya decía yo ¿Por qué no me veía En la sala? Era sagot Del buggeado Era sagot Del buggeado Reinicia sagot ¿Ya estás reiniciando? Sí, ya Sí, ya ¿Por qué me reiniciando Es sagot? Porque andaba bien Me nota que la Kate La escuché desde bien lejos Porque se oye bien fuerte La respiración de ella ¿La qué? ¿Quién? La respiración de Kate Es que había una Kate Atrás del edificio Y por eso la alcancé Para dar de golpe Porque se oía bien fuerte Su respiración de Kate Ya sé, menú Ya sé, menú ¿Ya? Ok ¿Y quién lo invita? Sí Alguien de Xbox Un problema ¿Qué otro? ¿Qué otro que dejamos para el CEO? Dice ¿Reinicia algo? ¿Reinicia aquí? Ay, no Mirame Lupita Lupita me invitó Dice Con todo Fer Ya sabes Fer A reparar Si tienes que loopear Loopea Recuerda mirar atrás Y no te pongas nervioso Si te pega No pasa nada Te concentras Intentas verar Es el último Va, va, va Ojo Si escuchan que viene el Killer Lo mejor es que le gane en distancia Ok Si es el Oni Si es el Oni Y activa la furia Suelta el motor Lo mejor es Ninjear Todo lo que le dura Su poder Perfecto Prometo no tostearte El primer Si cuelga en alguien Primero Yo lo libero Para que me active Liberación Hola 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 Y se va a jugar Pepe No Yo entré en lugar De Pepe Porque no No podía Sin mapa Sin mapa Vamos Si, tu no pongas ofrenda de mapa Ok 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 Ah, madre Puse algo morado Mami Mami No, en serio Si Puse Imagínate No Mami Tira Broma Broma Estoy trolleando Estoy trolleando Yo te iba a sacar Yo te iba a sacar del Ménigo Canal La verdad La verdad es que si La verdad es que si A nosotros Ya no Íbamos a hacer eso Pero El que se metió Era del equipo enemigo Y alcanzo a escuchar Que yo llevaba liberación Si Todo Si Eso no lo hicimos Eso no lo hicimos Pero Pero No lo callamos No lo callamos Vamo Gandhi Con todo Con todo Gente Con todo Gente Agarra Natula Natula Nada Suerte Vamos Vamos con todo Vamos Vamos con todo Me puse oportunidad Ay no mames Ay no mames Te sirve Si Para ver Los paletes Los pasillos Eso si Eso si No 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 traten Aguantar El palete Si pueden Predropear Lo hagan Lo hacen Si mejor El chiste es Ganar distancia Claro Claro Hasta eso No tenemos Pingo Quien es La enfermera Uy va Puerco 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 Viene para acá Viene para acá Viene para acá Hombre Mágeno Hombre Mágeno Sigue contigo Ricardo A la madre A la madre No hombre Hija de su madre No 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 Y me cuelga mi primer Estamos empezando No No A ver si te alcanzas a currar con la bendición No me eche botiquín No 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 hubieran dejado que los viera Porque si nos tira todos Ya estamos Me levanto con la bendición No mame No mame Es que es un buen enfermero Oye Los links más exactos Vete Vete de aquí Sagot Porque va a regresar Va para el El cuelga Ok Bien ahí Pues Tú te curas ¿No? ¿Quién falló a curarse? ¿Quién falló a curarse? Falló a un lado Falló a un lado De mí Falló a un lado Lo de mí Creo que me tonalea Ok No 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 Ya otra vez Todos los vientos Todos los vientos Y a mí me vuelve a colgar Me vuelve a... No mame Es que tuaje gente Va a pasar Se lo pueden salvar, pero tal vez venga por mí. Va persiguiendo a Christian. ¿Cómo me vio? Creo que te digo que da los blinds muy exactos. Para no falla. Que bien. Yo como un botón, me dice Lee, gente. Va para el palga. Este sabe, este sabe que... No mames. ¿Por qué no te me mentes? No entiendo. Nos van a quitar puntos. ¿Qué puntos nos pueden quitar? Si no ganamos nada. No seas Trolfe. Que si la remontamos. Que si la remontamos. Si. Si. No es demasiado. Ay, wey. Dale de frente. No mames, puto. Killer. Toma. Toma. No. No, no. no mames que arrastrada nos dio porque una puta enfermera habrá sido doctora no lo que yo no entiendo es por qué no me menté pues no sé, pero yo creo que es un chico ajeón que nos dio para que no me menté que le dan aparte de los 1000 que le dan a él le dan 3000 aparte del bono quien sabe puto quieres de mierda vete de la puta madre de la puta madre no me interesa quien seas hijo de puta pero si sos par si te amo pero si sos par si te amo pero si sos par si te amo te has tirado te has tirado va por sabor debe ser un buen muy 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 killer para que para que debe ser un debe ser un killer es que sos par si te amo 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 es un torpedo como sabes donde estas exactamente es que sos par si te amo y sos par si te amo y sos par si te amo si te amo me cago en tu puta madre killer un motor un motor Motos Si Ya lo que sea Ya lo que sea Corre ya No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Me conoces y toma igual Sos un lloron Kiler toma esto tambien No tienes vía social Eso es Parcivales mejor que tu Parcivales mejor que tu Parcivales mejor que tu Parcivales mejor que tu No 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 Lo que si quiero pensar exactamente es como sabe donde esta uno Si yo tambien No no ve por trampilla No puta No Si Por lo que te digo Ve todo Ve todo Yo estaba atras de la estructura del barco Ve todo Ve todo Ve todo Ve el motor No tiene ni barbacoa Ni... Del gancho flagelante de la... Fadako No sé qué tiene Vean, ni siquiera tenía barbacoa Sí, no tiene Candao Candao Represión corrupta Sí, ¿cómo sabía dónde estábamos nosotros? ¿Cómo sabía dónde estábamos nosotros? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Todo el mundo está preguntando ¿Por qué el Fernando se fue? Fernando es troll, gente Es lo que dijo el porquito Loco La sacaron NURS de killer Ya nos cargó la chinga Ja, 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 ja Esa es una buena partida de quienes se adaptan a ser de verdad Y yo pensé que no hay menos que... Eh... Y yo pensé que no hay menos que... Resultos, pero se estaba tirando demasiado resultos Y luego que no se ven tan enfermeranos o... Pero es que qué pasó, no entiendo Que no... Dice... O sea, dice... Se iba apuntando cuando... Iba corriendo... Iba corriendo salvo atrás... ¿Ya ves? Que ya no estaba yo... Dijeron... Que... Que no se van a decir chillones... Ya no reclamen... Ponamos, pongan... Excelente killer... ¿Quién está reclamando? ¿Túfer? Jorge Parzival... Pues nada, ente par... Parzival de gana le puse yo... Así es sencillo... Jajaja... Lo voy a revisar luego... Es que literalmente... Hasta te daba el blink exacto... Y ni siquiera te estaba viendo... Es lo que te decía yo... O sea, ni siquiera... Yo me tapó toda la estructura y me vio... Y me salió de frente... Como chingados... ¡Pumple... O sea, es Fzagodo Freud... Y se estaba viendo... Y se estaba повторando... Fue messy... ¡Que esto es Fragodo! ¡Gratsedaasko! Hasta tanto... La fuente de su be法... Y se JOHNSA... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno hicimos un motor hay unos y malos puntos de criss a la rato lupita nos va a decir las puntuaciones sí 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 no sé no sé vi que era n5 y tv bk dvd como 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 beca dvd que te tomes tu mamila es esa vara que es la vaina que es la vaina sí ah ah a ver espérame ah relájense tranquilos ya no voy a correr a correr león 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 es es todo no si no por fin no Van con rapar, si va hay competencia para ver Pues hasta aquí llegamos, ¿no, gente? ¿O tenemos que esperar? ¿Tenemos que esperar o ya podemos irnos? Espere, MJ, ya le confirmo A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? ¿Alguien está viendo el directo de la partida? Muchas gracias Muchas gracias La partida de la... De la enfermera que nos tocó hace rato No, no, no lo puedo regresar a la... No, no, me refiero a... La raíz, ya no aprovechamos el rato ¿Qué es la de la reincuencia? ¿Qué es la reincuencia? ¿Qué es la reincuencia? Puede, pues, bueno, muchachos Si, bueno, muchachos Si, bueno, muchachos Si, bueno, muchachos Si, bien, muchachos Si, ya nos podemos ir Si, bien, ya nos podemos ir Pues nada, chau, gente Bueno, nada, chau, gente Ahí vamos, qué tal, ahí vamos, qué tal Espero que la partida Karen Que nos haya salvado Y el motor Pues vamo'nos Gracias. 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 ¿Dónde? Gracias. ¿Cómo les fue? De surfing mal y de killer ganó Cristian. ¿Y de surfing mal? Es porque la enfermera jugaba muy bien. Ni Parcival ni Mayok juegan como ese Nos veía desde Desde lejos Como si tuviera vocación de enfermera Siempre activado, barbacoa ¿Tienes gente? No ¿Segura? Si ¿Pues escucho disparos, hija? No, pero no son a mí Ven, hija, acá donde estoy Hay gente ¿Qué? Aguas, en esa casa hay gente, hija Ay, pucha Ay, ¿por qué no hablas, hija? No sabía que había gente Estoy yendo al cuarto adentro Ah, ahí viene el otro Viene más Ah No, hija Es que no corras así, dale, loco Pues te dije, ven, aquí hay gente Estoy arriba de la casa y tú te metes Estoy diciendo, hija, aquí hay gente Y tú solo traigo lanzadera Y me quedé ahí para que Para que buscaras arma y te metes de la nada Es que pon atención, cierra el TikTok, hija Te he dicho que no puede Ve a ser Pero si ni tengo el TikTok Sí No No ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes gente? ¡Sí! Tengo gente hija, sigo teniendo gente ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No abre la puerta! ¿Por qué? No ¿O eras tú la que venía? No ¿Hay gente allá arriba? Sí, creo que sí Tiene la vida ¿Dónde está? ¡Ah! Está de este lado Y son de PlayStation ¿Te ganan ya los de PlayStation, hija? Es que no tenía buena luz Pues es que nunca tienes buena luz Nunca tienes buenas armas Ni nada Si ya sabes dónde están los cofres ¿Por qué nunca llegas a los cofres? El killer tenía unos compis Donde decía Decía dónde están los urbis El pedo es Que no sé cómo sabe Si ni siquiera Estaba observando aquí ¿Cómo? Como Cristian No entendía ahí El killer tenía unos compis Donde decía Dónde están los urbis Y cómo sabían sus Sus amigos ¿Cómo? En el stream Sus compis Le dice Rebecan 4 6 Hasta las perks Estaban viendo ¿Y cómo pudiste ver el stream? ¿Cómo pudiste regresar el stream, Cristian? Para recortar el video Y mandárselo a Porque no pueden Eso que Si le están diciendo a él Eso se llama Dar macros Y no está permitido Dar macros En este torneo No, eso lo está haciendo En el stream De ahora Ah Hay que checar En el stream De nosotros Lleva 4 horas De directo Si es este Beca DVD Pero cómo le dicen Que traen O sea Cómo Eso Cómo explicas eso Cómo saben Que perros Traen Hay que seguir bajando Para ir buscando armas ¿Dónde? Cúbre Cúbrete Muerto Ven No, pero no traigo yo Buena arma, hija Es que tienes que soltar tus armas Si estoy a un lado Tienes que soltar tus armas Tienes que aprender a jugar en equipo Si estoy peleando Te sueltas tus armas Para yo tener Yo no tenía ni escopeta Ni su fusil Mucho Y Voy decide Quien 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 Todos están escalderos, no sé por qué hace rato caían pisos, se cayeron 10 en una casa. No habrá una misión ahí en pisos. Emiliano, gracias por tu like. Creo que no, pero fue muy random. Dice Emiliano. Hola Emiliano, ¿cómo andas? Dame la corona, dame la corona. ¿Estás en el azul también para ir para allá? Sí, sí, estoy también en el azul. Inicien los dos. Ya lo voy a dejar así. Lo inicié por el torneo. A ver, cierra el TikTok y concéntrate hija. Es que no lo tengo abierto. Siempre lo tienes abierto. No. O pones videos. No. Ahí hay un cofre, ¿sí lo viste? Cayó gente de aquel lado. Sí los viste. ¿Quién disparó? Yo? Me avisaste que tenía gente. ¿Muerto uno? No. Creo que llegué delante junto a... ¿Dónde? Pero ahí no, 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 no. ¿Ves cómo tuvo que venir para...? Es como ya que cerraste el TikTok, ¿ya juegas mejor? Es que ni lo tengo abierto. ¿Y siempre que estás jugando ahí paso y lo tienes abierto? A veces, pero no puedo. No puedo ni idea. La zona es hasta acá. Ah, caray, me quité vida. No. ¡Gracias! ¡Vamos hija, vente! ¡Gracias! ¿Alguien ya pasó por aquí? ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida, Mati! ¡Vámonos hija! ¡Hola! Dice, bien, ¿y ustedes qué tal? ¡Bien, Mati! Aquí jugando unas partidas ¡Ah, caray! Desapareció Ya vine, pasé saludar antes de dormirme Mañana voy a la prepa... Va, Cristian, descansa Dijo Lupita que ya hasta mañana da puntos Gracias, Cristian, por compartir ¡Vámonos! Pasa arriba A ver Hay gente acá... Acá arriba, vente Me disparó... ¡Ah, ya lo... Muerto uno! Y alguien se está peleando acá, ¿no? Las zonas hasta acá... Y bueno, adiós Fernando y Fer Cuídense mucho, buena suerte Y gracias por apoyarnos ¡Ah, Cristian! ¿Cuántas wins llevan? ¿Cuántas wins llevan? No... No hemos podido ganar Apenas es la... Como la tercera partida Y en las otras nos mataban casi Luego, luego cayendo Bueno... Y ahorita ya duramos un poquito más... Y hace ratito... Estaba jugando... DVD Teníamos una partida de torneo pendiente... La de Killer, Cristian la ganó... Ahí viene un carro... Vamos, vamos... Cayó... Buena... Traía corona al otro... No... Ah, sí... Ah, no... Déjame curo... Yo nunca veo cuando juegas... En torneo... Es que ese torneo en realidad... Yo había entrado como suplente... Vente hija, vámonos... Pero como hoy Pepe no iba a poder... Nos tocó una... Nos tocó una... Pero nos tocó la partida muy difícil... El Killer iba bien... Bien tryhard... No pudimos... Creo que... Ah, sí... Le terminaron únicamente un motor... Con esto me lleno... Listo... Con esto me lleno... Vamos a zona venta... Pues... Lo reiteré... Bueno... Veros para todo eso... Vamos a subir aquí a mí me gusta cómo juegan dvd si nada es que la partida de la de cristian estuvo buena la supo jugar bien pero la otra sí me estresé no nos dejó hacer nada vamos a subir eso no lo juega tu hija miraba alguien aquí a cara y no le di ni un balazo 27 si se llevamos porque lo va a revivir mejor más fácil no vamos otra vez arriba vente ahí viene no pude mate a uno hay y no estoy recargado le gané esa para mí es que no traigo nada de curas tienes gente me toco curar mi hija un dos sube sube lo mejor es que subas lo maté de un headshot hija cuando estás hija acá abajo y para que te cures aguas aguas no sé ni dónde están no sé ni dónde están hija no está bajando no yo ya estaba hasta abajo dice buena rocket si ese desde lejos no estaban es que quería que fuéramos con los que estaban aventando los cohetes hija y tú te quedaste arriba y por eso mira yo estaba bajando entonces lo hizo bajando y lanzaron un pueno y es que es como que me bajaron Y así se han estado las partidas es más y hoy esas cosas que explotan no me gustan mucho porque ni son buenos y te bajan con eso dice mati la jugaron realmente bien sea lo malo que te desconcentran cuando empiezan a aventar cohetes y más yo no ubicaba desde donde lo estaban aventando y 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 a contratar al mono dónde está una escopeta qué es esto escopeta esta no me gusta mucho pero bueno si ves un rifle lo marcas hija ahí abajo porque ya tiene su fusil su fusil ya ah ok ok dónde están las y de qué colores qué verde ven mira aquí tengo dos morados creo que acá había gente vamos de una vez hija sí 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 hay gente más un y para el solito me mate la letra por encerra solicitó con esa cosa así como ya dice yo con la roca explotó así como yo ahorita me explotó sólo yo con la lava ¿Te lo aventaste? Sí, se lo quería aventar, pero no eso Me puso, creo, una pared Ajá Y te explotaste Sí Y te explotaste Y te explotaste ¡Suscríbete! 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 Vámonos Estaban disparando de aquel lado, vente ¿Donde están disparando? Mira Su compañero debe de venir, ¿eh? Sí, míralo, ahí está ¿Está lejos? Ay No Van a venir, hija, van a venir Sube, 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 sube Mejor, dale, aquí ya me remato Sube Sube, 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 ahí está contigo Sube, 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 sube No, ya no, sin materiales Mata, mata, vas a subir por allá No, no, no le de la espalda Ese, ese Dispárale, hija, sin miedo Ese, dispárale, dispárale Ese, ya está a bala Baja, baja, baja Están a una bala, hija Aguas, aguas, aguas Agarra materiales y cúbrete Los materiales Ahí está la piedra Voltea a todos lados a ver dónde está el otro, hija O se murió No, ya Ya los maté a los dos A los dos Pues reviveme porque está bien lejos Es hasta acá, pero puede revivirme aquí Había un carro, había un carro, voltea Lo mejor es, ve hasta acá Hasta allá No creo que haya gente y Si alcanzarás Si, si Hasta allá, hasta allá, ¿dónde vas? Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ahí, va, deja Ahora lo tiene Sigue dándole Vete para acá Para acá arriba Aquí déjame Aquí hay que curarnos Vamos a ir a buscar más armas Ah mira aquí hay un rifle No maté un pollillo Hasta dónde es la zona Eso está acá ¡Ah! Voy a irnos volando, ¿ya viste? Si 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 Vámonos De este lado Hay que Hay que De este lado hay la cadera, creo Si Marca, ¿dónde vas a ir, hija? Ahí ves ya ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Si Voy para allá ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otro? No, son dos Es que te adelantaste hija, yo iba a abrir un cofre No, ya vámonos No, ya vámonos, puros corajes contigo Dice ¿Y solo juegan ese modo o también sin construcción? ¿No? ¿No? ¿Qué crees que nada más ese modo? De repente, muy de repente que quieren jugar sin construcción Es que fíjate que el tiempo que quitaron la construcción Nos desacostumbramos y notamos que si jugamos sin construcción pierdes la habilidad Dice, qué buena es tu hija, sí, es buena Nada más que como está chiquita le falta tomar como que buenas decisiones O sea, está peleando, sabe construir, sabe hacer todo Pero como que no toma buenas decisiones Pero la habilidad la tiene, construye, edita, este, pero sí como que le falta tomar buenas decisiones Yo es lo que la estoy tratando de acostumbrar a, a jugar, a saber jugar en equipo, a tomar buenas decisiones Y yo estoy al revés, a veces yo tomo buenas decisiones, pero yo no tengo la habilidad de ellos Cierra la puerta Le falta jugar más estrategia, si es lo que, la estrategia es lo que le falta Porque a veces me pongo yo de que vénganse, vamos para acá Y ahora que subir acá y esas partidas las ganamos cuando yo los estoy como que dirigiendo Pero así ella tiene más habilidad que yo Dale pues hija, ya me voy al DVD Voy a cambiar al DVD, deja cambio las etiquetas, espérame Las categorías del juego No está y deja cambio acá en el azul también Pero yo digo que con el tiempo así lo va a prender ¡Gracias! 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 Ahí ya se escucha Creo que lo tenía silenciado ¿Cómo estás Giovanni? Es que de repente cae el teclado Si presiono una tecla Me silencia mi micrófono No sé por qué ¿Ya se escucha? Ah, que ya Dice no se escucha Ah, ya se escucha Sí, es que aquí de repente Mi teclado Tengo dos teclados Uno con el que juego Y el otro donde hago el stream Entonces a veces presiono teclas de acá Y se silencia Les decía que en la tarde jugué tres partidas Con el deterioro Y me fue muy bien Muy bien en esas partidas Maté a todos Y hasta el lugeado los dejaba Andas de killer Ahorita en lo que tal vez llega Pepe O igual y ni va a venir Pero no sé por qué en la noche Me da como que más ansiedad Jugar de De killer Porque ahorita es cuando juegan Los que son más tryhards del juego Y Y luego es cuando más te toxiquean En la tarde me fue re bien Gané tres Jugué tres Y gané las tres Pero les gané Como que con mucha ventaja Dice Es muy caro armarse Una PC gamer Dependiendo las características Características Emiliano Que es lo que buscas Pero una PC así ya buena Yo creo que unos 20 mil pesos De ahí pues hasta arriba Si quieres gastar una tarjeta gráfica Muy grande Pues te puede costar Una PC hasta 120 mil pesos Pero una buena Así que te aguante juegos actuales Y todo Unos 20 mil pesos Yo me uno Si se puede Ok Giovanni Juego una si quieres De De killer Y nos vamos a A una de Surbi Es más Si veo que toxiquean Este Los dejo ganar rápido Para salir Ya ando jugando Con la cazadora Y me va bien No sientes que a veces Es en los horarios Ahorita Bye ¡Suscríbete! 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 Uy, no tengo buena... No, ni modo. Vámonos aquí. A fuerza, veía que quería hacer ese motor a fuerza. No, ni modo. 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 ¿A dónde se fue el otro? No, ni modo. 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 Ah, ya lo levanto. Ya lo vi. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Ya lo vi ¡Ah! ¡Ah! Mmm... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se fue? No lo vi. ¡Buena! ¿Tengo gancho cerca o lo dejamos ir? ¡Ah! ¡Cuérgale! Ellos no tienen piedad. Si, luego no tienen piedad. ¡Ah! 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 Rayner, gracias por tu like. Ray, gracias por tu like. Con ese y la NURS. La NURS es más complicada. Después voy a practicar con la NURS. Pero si, imagínate con esos dos. ¡Ah! ¡Ah, caray! Déjenme ajustar. Ahí está. Listo. A ver. Iba a jugar Giovanni. ¿Si estás Giovanni? ¡Ah! 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 Está en partida Giovanni. ¿Te falta mucho Giovanni? Está Mari. ¡Ah! Pues vámonos de Surbi, si quieren. ¿Quién ganó el torneo de Cols? En las partidas de hoy, Christian. Este... Ganó hoy la de... La de Killer. Y... Yo tuve que entrar por Pepe, porque Pepe no pudo estar. Este... Y esa la perdimos. Nos... Nos... Mató bien feo este... Beca. Me falta un Surbi por matar. Ah, ok, ok. Ya déjalo ir, pobrecillo. Dale la... Fit Many. ¿Quién es Fit Many? Me está invitando Fit Many, pero no sé quién es. Hola Mari. ¿Te aún es Mari? Jugué una de Killer. Apenas voy empezando. Que jugué la primera de Killer. Apenas voy empezando. Ana Mari. Te aún es Mari para invitarte. También quiere entrar Giovanni, pero... Mi... Mi fan destacado. ¿Por qué te lo quitaron? ¿Te banearon de algún stream o algo así, Mari? Gracias, Mari, por tu like Gracias por compartir Igual a mí me lo quitaron ¿Por qué sería? Voy a hacer esta más chiquita Este lo ponemos aquí No, al contrario Yo les doy ban Por el troll del azulito ¿Quién sabe por qué? La verdad Luego se pone así de especial el azul No entra, Ray ¿No quieres jugar? ¿Unas partidas, Ray? Tú, Mari, te ve conectada Pero ya no te veo Y se voy Ando reiniciando Ok Sirve que a ver si termina Giovanni Que quería entrar Dice Ray Mañana sí puedo Ok, Ray Mañana te unes Hoy que es viernes, mañana Bueno, ya es sábado Pero ponle hoy es viernes Mañana, sábado en la noche Perfecto Perfecto Te voy a ir invitando a miento Listo Listo Me uno Ok Ahorita vamos a estar Mari Vas tuyo, Giovanni Y yo Vamos a estar el azulito me cambia la opción de comentar comentar por la de dar van y cuando quiero responder rápido cuando quieres responder rápido a cara y eso porque marí listo a dejar voy a abrirme y voy a entrar al disco porque ni lo tenía abierto mi discos por si se quieren unir y para que me estén escuchando es que maría es modo en otro es mod en otro canal si es mod en otro canal pero a poco aquí también te di el moderador marí listo ya sí sí lo que dice rey por dos aquí ray era también administrador pero creo que nunca le llegó la invitación verdad sí No, solo comparto mi horrible trauma. No, solo comparto mi horrible trauma. No, solo comparto mi horrible trauma. Vamos a ganar como ayer, estoy en Discord por si se quieren unir. No, solo comparto mi horrible trauma. No me di cuenta que agarré uno que no tengo. Partida difícil para Giovanni, sin perks, imagínate. Ahorita en la noche que es la hora de los tryhards. Giovanni va a tryhard, sí. Ah, pues vas más tryhard tú, sin nada. Te va a tocar lupearles. ¿Será la carne de cañón? Sí, te va a tocar ser la carne de cañón. Cuando no encuentro a nadie me preocupa porque lo más seguro es que sea de sigilo. Tiene quebrantamente ser killer. ¿Quién será el doctor? Hombre. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Uy, Esco's face. 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 Uy. Esco's face. Uy, 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 Esco's face. Neyver, gracias por compartir ¿A dónde se fue? Pobre Toluca ya perdió la fiesta ¿A poco se ve? Ay, los marco Uy, no Recupérate Corre, 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 corre Uy, qué buena salvada Buenísima Fer, buena Buena salvada, Mari GG, buenas Esta la ganamos No podría ser empate Lo malo que tenía ese gancho cerquita Porque quería llegar a cubrir golpe Mientras te cargó Giovanni Ah, pues llevabas buenas perks, mira Caída equilibrada, trallas de muestra, arrebato Y guardián, pues estaba bien Ya de menos ganamos una Una de la noche Yo pensé que no traía Como casi no juego con ese mono Pues traías Pues no las ideales Pero traías buenas perks En una El arrebato no te funcionaba Ninguna Como casi no Negativo no me funcionó. El arrebato funciona más en un segundo piso cuando el killer se tiene que aventar. Que luego ya últimamente salen los ganchos muy cerquita. Ah, me falto yo. Ya casi, ya otro Surbi más a Prestigio 1. ¿Dónde está? ¿Para qué sirve el Prestigio 1? Yo tengo varios para subirlos y no lo hago. Si no has comprado las perks en... ¿Cómo se llama? En el santuario. Llegas a Prestigio 1 y ya se te libera para todos los Urbis. Las tres perks. Lo bueno que estaba Fer y cargó la partida. Estuvo bueno ahí. Lo bueno que no tenía otro gancho cerca. Y tiró dos hits sin darme. Por decir, yo tengo todos los Killers. Y si quisiera tener todas las perks. Tendría que llevar a todos a Prestigio 1. Y luego ya después te salen las perks. Y ya nada más las vas subiendo de color. Ya ves que primero salen en amarillo. Y luego verde. Y luego este... El morado. Que es donde valen más la pena las perks. Pero en realidad es lo que yo quiero. Subir a Prestigio 1. Todos los Killers. Y todos los Urbis. Para tener las perks. Completas con todos los... Los Urbis. Pero creo que son muchas horas de juego para... Lograr eso. No. Sin contar que hay partidas donde... Haces 8 mil puntos. 10 mil. Bien poquito. Aquí hay motor. Ah, pensé que era un tótem. Es Ghostface. 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 Otro Ghostface. Uy, tiene deslumbrado. Tengo que esperar a que... Ah, caray. Se zafó. Bueno. Bueno. Yo te marco, Mari. Estoy en el motor de en medio. Estoy en el motor de en medio arriba. Así va. Solo. Hola. Nara. vate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, 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 no, no. Misión rescate Sácalo de sigilo Mari Si está ahí escondido Sácalo de sigilo Velo directo No, ya no podía poder cubrirte Vete a Pale, vete a Pale Ah, le hizo memento, ¿no? Ah, ya no, ya no Ah, ya sabía, ya sabía Andaba mementeando Mari Traía el noet Buena, que le quitaron el noet ¿Los llevamos cuantas partidas buenas? Dos, ¿no? Muy buena, me levantó la... Sí, terminé el motor y... Y lo terminé creo que con el random y de volada te levantaste Ahora falta John también Dije, cuando me tumbo ahí quedé Sí, pero... Te levantaste y tal Le aguantaste buen rato porque me acerqué No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no Aquí quien tiene buenas birds No, 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 no No, no, no Hola Michael Dice que onda Fer Que onda Michael Como andas voy entrando Ok ah ya estamos en partida Entras en la que sigue Michael Ya llevamos dos ganadas Llegué un poquito tarde Me ocupen algo No te preocupes Michael Dice va Ahorita está jugando Giovanni También y Mariparra Gracias por ver el video Ok Uy cazadora La escucho cerquita Ay como sabe que estaba aquí Como supo que estaba ahí Va para allá Va para allá Te va a encontrar Quien esta Es Mari No no es el random Ay se los llevo Vamos por otra Gwyn Como supo que estaba yo ahí Es lo que no me explico Ni siquiera había tocado yo motor Ni nada Creo que trae barbacoa eh No 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 Ya sabía Ya sabía Ya sabía No 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 Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trae buen tiro por un orificio, chicos. ¡Ah, no manches! Trae doncella. Trae barbacoa y trae doncella, eh. ¡Suscríbete! ¡Ah, hijo de su madre! Me pasó rozando eso. ¿Se curó? ¡Ah! 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 El motor de en medio está a toque! ¡Ah! 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 ¡No! 99.9 ¡No manches! Pero lo bueno que sí me escucharon Juanjo, ¿cómo va a ver ¿Qué hicieron esta gente en el torneo? No, los humilló muy feo Una enfermera No nos dejó hacer nada De milagro le terminaron un motor Pero de ahí en más, nada Pero Cristian ganó la de Killer La de Killer sí la ganó En el motor No, ándale ese mero ¡Vámonos! ¡No! 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 Te cubro, te cubro Y si me dio, si me dio ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaste del evento? Ya ¿Cómo van? Hemos ganado varias Ah, va bien Ah, ah Vámonos, vámonos ya Ya es que ya no fue por nosotros Ya nomás le estaba aventando hachas ahí en la puerta ¿Y entonces cómo les fue? ¿Eh? Ya salió Mari, ¿no? Nos fuimos todos, sí, nos fuimos todos Y ahí me puse, cuando estabas abriendo la puerta Me puse atrás de ti para si aventara hacha me diera a mí Pero alcanzamos a abrir la puerta No, Mari está aquí Llegó, dice Ray, llegó el gran Pepe Hola, Ray Vamos, que cayeron eliminados Todavía no se sabe Hubo varias penalizaciones Entonces, eso les va a descontar puntos, Juanjo Hasta mañana da los resultados Pero sí, estuvo este La segunda partida Donde jugamos de service Y nos dieron una paliza En la página de Sí, pero ese SMS Killer Tiene ocho mil horas de juego Sí, nada, era bien Iba con la enfermera No falló ni un blink Ninguno falló, Juanjo Dice Ya los extrañaba Sí, Ray ¿Dónde andabas? Andabas perdido Sigo jugando O se unirá alguien más No, no más se iba a unir Pepe Ah, se iba a unir Michael Pues vamos, si quieren a Persos Si están de acuerdo todos También Michael Ya no me acordaba Sí, está en el menú ¿Quieren jugar? Nos vamos a Persos Yo quiero jugar con el deterioro Y también este Cristian se llevó a todos Sí, Cristian se llevó a todos Entonces no vamos a saber Hasta que den los puntos Pero quién sabe Si pasemos Va a estar muy difícil Porque ya Pues imagínate Va a Parzival Va Andaba en el rancho De mi abuela Te fuiste al rancho De tu abuelo De vacaciones ¿Qué? La invitación Ya estás adentro Ah, chis Ah, sí Ya se unió Giovanni Falta Mari Y falta Este Michael 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 ¿Y jugaste con mi Mona? No Con Con este ¿Cómo se llama? Con mi cuenta Dice No fallar un blink Es rarísimo Sí se ve raro Pero también Tiene mucha experiencia Eso Es que tiene algo Metido en el Pues pudiera ser Porque miran Una Había una estructura Hace cuenta Un cuadro así Sagot Iba caminando Por acá Y la enfermera Estaba Hasta acá Por el shack Y haz de cuenta Que estabas Cargando el blink Pero haz de cuenta Que donde iba Corriendo Sagot Lo estaba apuntando Así mira Como si supiera Como si lo viera No se une Michael A ver Invítalo Tú Pepe Que Vale puntos Por compas Así va Es que Hubo penalizaciones Hubo unas penalizaciones Entonces No sabemos Ahí que Para Para los otros Porque no podían Huele raro Esa jugada Sí Está Mira Con nosotros No falló Ni un solo Blink Ni uno Haz de cuenta Que sabía Donde estaba Llegaba Y te daba Y te tiraba De una Aunque tú Te taparas Con una estructura Y la giraras La estructura Donde él no te ve Él atinaba El blink Y en esa Te digo Que yo estaba Viendo la pantalla Yo ya había muerto Y haz de cuenta Que estaba caminando Como si viera Tras de las paredes Y estaba cargando Mira Hacia donde iba Corriendo Este sagot No sé Si use Algo raro Pero O mucha experiencia Para saber Por donde van Corriendo Pero no sé Ya después Cristian Como estaba En directo Ese killer Cristian Se metió A ver El directo Y decía Que estaba Jugando Otras partidas Y él De killer Y le decían Haz de cuenta Le decían Está Meg Thomas Está en cuatro Y lleva La perre tal Y como sabían Sus amigos Que estaba En esa ubicación Y le estaban Diciendo a él Él iba De killer Pero no sé Esas otras partidas De qué eran Si eran Entrenamientos O no sé No pues eso Que Eso es Que tendría Hacks imposible Que tú sepas Dónde va a ir El sur Pues sí Está raro Ah y no traía Ni vocación De enfermera Creo que Tampoco traía Barbacoa O sea Son perros Que te ayudan A ver Dónde estás Pero Quién sabe Así No Stream Sniping No creo No creo Michael Porque a la hora Que estaba jugando Veía yo Mis espectadores Y nada más Estabas tú Viéndolo Muchos llevan Hacks en torneo No oficiales Para que no Se les Porque no se les puede Comprobar Y así ganan fácil Pues ganó muy fácil La partida La ganó muy fácil Entonces Creo que Se les va a tocar Ya Si pasan a la final Probablemente Pase el equipo De Parcival Y todo Y pues ya Parcival Que es un Killer Experimentado Pues podrá Dar sus Opiniones Pero O tal vez Nosotros éramos Muy mancos Pero Ya ver Ray Que yo A la Enfermera Más o menos Me No siempre Me escapo Pero de menos Un blink Si hago Que falle Y ahora si Ni uno Pude Nada Yo fui El primero Que morí Hace cuenta Que ni Me pude Curar Una sola vez Aparte El delay Ese siempre Hay atraso Si El streaming Sniping Es muy difícil Porque hay Un atraso Y a veces Es muy largo A veces Hasta de un minuto Y en DVD En un minuto Recorres De una esquina A la otra Ah voy de Killer Acuérdense Que yo me Concentro De killer ¿Dónde estás Pepe? ¿Dónde saliste? No Salí en el carro ¿Qué tal Fer? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? Hola Michael Bien bien ¿Y tú? Bien bien Igual aquí Un ratito Para jugar contigo Está bien ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el torneo? Al final Pues ya no vi El final ¿Qué pasó? De hecho Se terminaron Las partidas Esa fue la última Creo No sé por O sea Sí pero O sea A lo que me refiero O sea Ganaron puntos Pasaron Ya perdieron O sea ¿Qué pasó? Hasta mañana Dar los resultados De los puntos No sabemos Lo que pasa Que también Aunque perdimos Christian ganó De killer Pero Sí pues ganó De killer Es que la enfermedad Quien sabe Muy rápido Pero bueno ¿Y eso por qué Me llegaron perso? Pensé que iban A seguir Ah pues querías Entrar Michael Pues por eso Ah ya estaban Los cuatro Cuando yo dije Es que en eso Llegó Pepe Pepe Yo pensé Que Pepe Iba a llegar Tarde No Todo lo preguntaba No está bien La perso A mí me gusta La perso Yo nomás Por practicar Yo la verdad Sí quiero mejorar De De killer Pero mejor Eligen Ahí uno Ya sabes Por eso No hago Por doblar fácil ¿No? Ahí era Detuve mi avalancha ¿Mande? Lo usaron Para doblar La paz Sí encontré Uno Hay uno Verde Y uno Y uno Amarillo Encontré Un Verde No Fer Te equivocaste Tremenda Saboteada Te lleva Golpe Te ibas A llevar De hecho Me lo quería Llevar Pero dije Al final No vale la pena No creo No creo Que el safara Estaba muy cerca Ando Uy Dios Se regresó No sé Por qué No sé Por qué Se regresó Se supone Que ese giro No se puede hacer Si se puede Pero Chocase Con algo Nequita O algo O algo O algo Se instructions Llevar Está Glass Conmigo Y Está conmigo Si llego O sea, si te salió, pero te salió a otro lado. No sé cómo se me olvida el guarde de Deathboard. Y ya la regué aquí sin llegar. ¡Ah! Voy atrás un segundo y con el Blaze. Bien. ¿Qué pasó ahí? No le alternaba el click. Es que, bueno, a mí me fallaba igual. Lo usaba al principio mucho esto. Debes combinar golpe y pegar. Aquí te voy a enseñar un truco, Fer. A ver cuándo tienes tiempo para yo mostrarte cómo se usa el deterioro en estos loops. Porque eso que tú haces está mal. El deterioro aquí. Tú con tu poder, tú chocas, puedes deslizarte y matarme bien fácil, pero es cuestión de práctica. No, no se rompe el maldito palet. Tienes que hacerlo al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? No, ya. Sí, o sea, rebotas y como que tiras el golpe. Rebotas, juntas al palet y tiras el golpe. Ahora. Porque está en Traykarl aguantando el palet. Eso me va a dar la muerte que no llego. Ahhhhhhhhh. en lo que es, pero llegamos, 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 todo eso, pero si Fer, te digo, me gustaría enseñarte a Fer, porque lo único que te hace falta con ese kill es un poco los rebotes, si le intentan los rebotes, pero es que ese killer está un poquillo complicado, más que la verdad, es que se ponen de genrush, no les digo que no, no importa que me pierda yo, pero es que ya acaban todos los motores, y ya no encontré otra chase, por eso no te dejé, porque yo quiero practicar, no tanto ganar la partida, y se lo reparan de volante, y ya se acabó la partida, no, y luego, lo peor es que luego me aviento a estas cheias, y a veces en rank, y no reparan nada, bien personalizada, es como que le meten, como que le meten ganas, se reparan todo en un ratito, y es Pepe el que del miedo ya quiere que Pepe ya quiere del miedo que se acabe la partida ah, no giro ve 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 yo se va a la prendida de Reddy Rediger, mi Dios, mi papi Reddy Rediger esa, esa es yo así lo hacía como tú antes, pero no intentaba acelerarme, lo hacía con calma, porque yo sabía que no lo iba a poder lograr Chocaba una B, eso sí, creo que son como 4 segundos, creo, no sé cuántos segundos son que en lo que se te acaba el bling para restablecerse de nuevo. Qué buena la hiciste, Fer, pero me la imaginaba, eh. Tengo un cerebro de lo que haga. Qué buena, Fer, qué cabrón, te la oliste, te la oliste, o me escuchaste o te la oliste, te la oliste. No, como que sí supuse que te ibas a quedar por ahí. Qué buena, a ver. Dios, qué buena. En el primer choque, en el primer golpe no se truena, vas, tienes que hacer dos. Hay un addon, hay un addon para eso, sí se puede, pero es un addon. No llego, sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, ay, no manches! Dios, ¿eso qué fue? Dios, ¿eso qué fue? ¿Te ayudó el ping o qué fue? No sé, pero yo creía que me dabas, la verdad. No es por mentira, pero creía que me dabas. Me sé, se supone que tienes que llegar al killer, no a mí. Esto es lo que quiero, encontrar Chase. Quiero practicar esto. No que me hagan motores de una. Por decir, ahí le diste buena vuelta. Tal vez aquí no debiste de haber regresado, Pepe. Porque nada más hay una ventana, debiste de haberte ido a otra estructura. ¡Ah! Oye, Giovanni, ¿por qué lleva dos cuelgues? Si solo lo ha colgado una vez, ¿no? No, 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 no. Toda su mecha tan rápido. La atunaló. ¿A quién? No, creo que de suicidón. Giovanni, creo que suicidó. Mi dios, y todos se están suicidando No, yo voy a aguantar aquí firme Esta Chase se la voy a poner dura a Fer No se la voy a poner floja Sí, pero ni modo, es lo que hay Esta Chase voy a intentar ponérsela dura a Fer Me va a pegar Y no hay de otra más que explicar esto Uy, llegué, papá Qué buena, páralo Pepe, me va a perseguir a mí No, es que ahí no hay golpe Si tuvieras helado, ahí me la aplicas Porque rompes el palet Este cura De Giovanni ya va a pasar una mejor vida Bueno, pero Pepe le dio su oportunidad Porque Pepe lo paró ya Sí, es que A veces en persos deben de practicar esto Uy, 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 papá Ahí no hay nada, Mari No, ese lado está muerto Ahí no hay nada Sí, aquí han caído todos Por eso no costó Ah, buena Me costó aquí Un palet que no Pepe, ocupo que me... Que... Que empieces a reparar, Pepe, ya Sí, porque quiero curarme No, no es eso Sino que quiero curarme Pero no tengo dónde Y quiero adrenal Ah, no, ya encontré aquí Hay un... Un lugar para curación Esto era lo que quería practicar Es que si hacen genrush No importa que... Claro, en el genrush no se puede Ajá No se practican Porque dura muy poco Yo cuando participaba así en... No llegaba, Fer No, no llegaba, sí Pero a ver Si me curo Si me dio el cuerpo Dios, qué buena Es que, por Dios Mi papi, Rudy, Rediger Me ha enseñado muy bien A ver si no me como ahí El mid-game Pero ya la cagué, creo Qué buena Oye, Justo, Fer Lo viste Es que tenías la per De cadencero chapucero Así que no podía correr Ah, es que no giró Qué tan conveniente Será subirle el DPI Yo veo que Yo veo que Mayogui usa eso De DPI Y sí le ayuda Pero Eso te ayuda más que nada En la sensibilidad, Fer Si tú No puedes doblar Aunque te pongas asado El DPI Lo que te va a ayudar Es que tú puedas doblar Eso que no puedes doblar El otro El único problema Es que se vuelve incontrolable ¿Me entiendes? O sea Pues es tanto la sensibilidad Que es cuestión igual De práctica ¿Me entiendes? Todo lo tienes que practicar Y te acostumbres a la sensibilidad Pero sí ayuda Por lo que yo Ay, se escapó el Pepe Sí Se escapó porque Estaba Subía el DPI Sí Yo algo así sé Pero Y el DPI creo que es 5000 Pero creo que Yo cuando Mayogui Yo veía que jugaba Mayogui Cuando Justo cuando tiraba la avalancha Y iba a pegar el golpe Yo siempre ponía DPI de 5000 No sé cómo le hacía el tipo Pero sí usaba DPI A ver Déjame ver A ver quién está ¿Quién está aquí? Vente Mari Corre para allá Voy a intentar darle una avalancha No, sí Sí está muy Necesito acostumbrarte Te digo Es cuestión de práctica Pero sí sirve Muchos lo usan La verdad A ver voy Ah Entonces sí es Al segundo Va Sí, sí Al segundo Para el primero hay un addon Es que hay algo que yo necesito Enseñarte con el deterioro Pero es que así jugando Yo no puedo enseñarte Porque Son botones Los que se oprime Mira ¿Ves? Amague Y para el otro lado Y ¡Aaah! Dios mío Mejor que un arranque Es un encardíaco Sí Quería ver si te podía cargar Pero no No No, no te creas Faltó poquito Faltó poquito Porque caí como de lado No caí en dirección A la puerta Nada más que caí cerca Que si hubiera quedado lejos Giovanni dice Yo estaba practicando Con la granada Una sí me dio Pero es que se escucha La granada En una Me dio Pero porque le di un hit A alguien Y luego ya me explotó Pero pues Si en otra pasaste Tiraste la granada Y alcancé a voltear Porque se escucha clarito Que la avientas La mamá andaba Cegando a mí Sí Ah, pues fue donde Te cegó a ti De hecho Pero hay un tic Para la Para las granadas Las granadas Muchos están equivocados La granada No sé si te has dado cuenta Fer O hasta tú Tal vez lo haces Fer Que cuando llevas la granada Se la tiras al killer Pero se la tiras literal Enfrente de su cara Y cerquita Así no se usa la granada La granada A ti no se usa La granada Se tira como un metro O dos metros Lejos del killer Y así lo ciega Así es como se usa la granada Por si no sabían No es de cerquita De cerquita no funciona Sí funciona Pero el killer Por lo regular Si voltea para arriba No le hace nada Si tú te la tiras lejos Al killer No le da tiempo De voltear Mirar para arriba Y lo ciegas Esa era la idea Cegar al Michael Ahora he hecho una Con el Con el trickster La verdad Yo ya saben Que me gusta de killer Pero como no he jugado Tengo ganas de lopear Tengo ganas de De bailar zapatillo Y no es por nada A mí de los killers Con los que más me gusta Jugar aquí del grupo Y así es contigo Con CEO Porque Bueno con CEO Al principio no Porque había agarrado La maña Y que me dropeaba Pero de ahí ya Ya no Y ahorita ya no O sea me gusta Porque se enfocan No te persiguen Hasta que te atrapan ¿No? Sí A veces sí Ciertamente deberías dejarlos Porque Así es como debería ser Pero bueno Si quieres practicar Es la única forma Persiguiendo un objetivo Que juega Y así te aprenden los trucos Voy a intentar Bueno Los voy a intentar Tirar y colgar Pero No importa que se vayan En realidad Quiero practicar Con que otro killer Me gustaría checar Que otro killer Está bueno Hay varios buenos El demogorgón Ese también O el oni El oni está bueno El oni es complicado También Es que el oni Más que nada Ahí tienes que aplicarla De No me quedo Enroscado En una chase Dice A ver voy a practicar Con un internet Y te vas Buscas a otro Y le pegas Y ya tienes A dos heridos Y entre más heridos Tenga más bolitas Tiene Me entienden Y entre más bolitas Más poder Ok Si quieren Llevar linterna Para que practiquen También La salvada Puede decir Si tiro A michael Que lo intenten salvar Una alumbrada De nuca Por ahí Una alumbrada De nuca Dice Maris Se dejan Segar Bueno Yo la llevo La verdad Porque ya es Como parte De mi Deslumbrada De patas Dicen Que Ah no Pero esa Nada más Funciona Con el El espectro Que si Le usas Los pies Si lo puedes Estunear No No es los pies Es cualquier parte De su cuerpo Que la alumbre Y por un buen rato Lo estuneas Cualquier parte Del cuerpo Mientras está invisible Mientras está invisible Pero no sé Por qué Y la enfermera Es lo mismo La enfermera Cuando antes De tirar su bling Si tú la alumbras En cualquier parte Del cuerpo No le dejas Tira el bling Ah Pero Necesitas tener Muy buena puntería Ya te andas ahogando Michael ¿Mande? Ya te andas ahogando Si Me estaba atorando Bien Ay mira Fer Te tocó Trister ¿No? Si Pues es un buen mapa Solamente que Intenta Bueno Es que estorba Intenta Por lo regular Exactamente Los matorrales El pastizal estorba Si Por lo regular Intenta lo quearle Intenta Si Bueno Si puedes Pero más que nada Ay ¿Por qué? No vete con el negrito Vete con el negrito Espérame No supe con cual lanzarlas De estas Ah ya Vete con el negrito Por lo que te digo Yo no puedo Mejor nada hacer Pero si te acuerdas Lo que una vez Cuando tu me preguntaste Cual era mi peor killer Que yo Para lo peor No te acuerdas De que te contesté El trickster Ok Claro No No Fero Ay Te volteaste Bueno Si El trickster Mi peor killer Lo odio Ese killer Bueno Antes Ahorita Ya creo que Ya digamos Que ya lo aprendí Lo que era más Pero Cuando recién Empezaba De verdad Aquí Puz No podía Con ese killer La cazadora Era el segundo Pero pues También aprendí 3D Lumbretas Chicos Así que Cuidado Creo que Giovanni El pobrecito Traía Autoliberación Fer Y se la arruinaste No No importa Que lleve Deslumbrado Los voy a dejar Que se curen Y todo Quiero practicar No quiero ganarles No Pero así Debes de practicar Fer Porque Si quieres practicar Debes de Aprender a usar Todas tus Perks Todas Todas Debes de aprender A ser inteligente ¿Qué haces? Cuando hay mucha gente Cerca Que te quieren sabotear Te quieren lamparear Lo levantas Para marcarlo Con deslumbrado Y lo bajas Otra vez ¿Me entiendes? Lo dejas en el piso Ajá Oye de hecho Somos tres ¿no? Manda Somos tres ¿no? ¿Por qué tres? Ah sí ¿Quién se salió? Falta Ahí ¿Qué pasó Barry? Yo recién veo Que me doy cuenta No La tráiger que venía Con la linterna Madre No vino No Un lamparón Y no vino ¿Qué pasó Mary? Ahí me veras Deslumbrado Cuando rompo El Pero creo que Si había entrado Mary ¿no? Pero se salió Luego creo que En la partida No porque Pareciera desconectado No se que pasó Pero que pasó Mary O se le fue El internet O que No te responde En el chat No Yo creo que Se le fue A la maricilla Internet O la luz O se te hubiera Y así te tienes Que ir a otra Estructura Pepe No quedarte La misma ¿Ves como Hasta las Esfuerzos Te sirve? Eso se llaman Amagues Cuando tú Cuando tú Crees que se va A regresar Y no Yo camino Como Michael Jackson Pero este no es Tu culpa Tú Pepe Tú lo hiciste Bien Ahí lo que Debe de pasar Pepe Es que tú Debes de ser Más inteligente Que el killer ¿Me entiendes? Tú debes de pensar No El killer De irse Y en vez de irse Se va a devolver No va a ser Lo que yo creo Y así que tú No vas Te devuelves Y se la haces Me ha hecho Fue en adelante Qué interesante Ok No Giovanni Siempre se mata Si Si quieres Rescátalos A los dos Rescátalos Para que no Se acabe Tan pronto Voy por Pepe Primero Porque ya Que Ah no Pero Giovanni Ya lo habías Agarrado ¿Verdad? Si Intentó Suciedad Pobrecito Giovanni El negrito Si puede Cúrense Cúrense Y te tocó Buen mapa Porque No hay estructuras Para trickster Que se acabe No hay estructuras No hay estructuras Que se acabe Que se acabe que estabas ahí hay que cortarle la visión siempre para killer con un dolor de cabeza con su lanzadera de cosas estaba conmigo pero creo que me dejó o me perdió, no sé qué pasó si me perdió, fue agilidad bueno creo que encontraron a Pepe intenta cortarle visión, buena Pepe, ve, ve, Pepe es la que hizo mira y ahora sí, sí, zigzaguea ves Pepe esto te sirve para practicar ahí, cuando te ve en campo libre Pepe, te instajea, cuando te apete con el poder, te instajea ahí te perdí, mira, te perdí con el impulso, con el impulso con el impulso que diste cuando te herí, te perdí es el problema de los matorrales el mapa te ayudó ahí también a mí el mapa, este, pasa lo mismo en este mapa pero tienes que zigzaguear porque si no todos los cuchillos te dan y de volada te hubiera tumbado míralo, ahí te vi aquí el error que estás haciendo Pepe es quedarte juntito a mí porque te atino todos los, los golpes te agachas no, no te da, te agachas, uy, deslombretas, y te agachas no te da bueno, aquí ya es cuestión esa de ese killer de esta pena pero cuando te le pegas juntito al killer para que no te pegue, te tiene que agachar entiend Jaques, vu들 es algo importante I ay aquí hay alguien cerca tengo activado el deslumbrado aquí el le tocó pero ya se me pasó no todavía no no ya no porque lo tengo activado mira hay por qué porque ya se me desactivó pero lo tengo entonces se me hace que lo tenía yo yo giovanni ándale giovanni hay que a mí me marcaste primero y tal vez a giovanni lo marcaste de último me entiendes y por eso te marcaba el de giovanni no el mío se aprovechan las espalditas de todo por las estructuras yo que tengo visión del mapa no yo estoy reduro la verdad bueno más que nada por ver reud y agilidad nos vamos no gastamos shak porque sea que es importante siempre nunca se gasta el chat y sacriamos cubrimos golpes en estructuras nos camuflajeamos no hacemos que nos metemos para allá pero nos volvemos he visto ese amayo qué pasó ahí qué 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 Estamos jugando eh Viene 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 Te lo dije, no sé cómo pero lo sabía. Algo me lo decía. Hay que buscarlo ahora. Voy a tener un chance todavía porque lo tiré, si no ya no tuviera chance. Está nerfadísimo el Noe, con eso de que le pusieron que le pegas a uno ya se puede ver. Sí, eso sí. No me dio tiempo y yo sabía que ibas a hacer eso. Qué buena jugada me quise hacer. Me quise marcar la del 2015 pero no pude. Sí llego, sí llego. No, no llego ya. Aquí caí, aquí fue mi muerte. Es que no se curan, fíjate. Esa es una maña igual que tienen en clasificatoria. En vez de Giovanni curarse, se va arrastrando todo el camino. Ajá. Eso no lo había gustado. Gigi. Pues estuvo bien. Hubiera sido otro mapa. Tal vez no se me hubiera escapado Pepe. Y la visibilidad es más fácil Se corta la visión A ver deja cuelgo Pepe a Michael Para que te vayas por la trampilla Ah no puedo creer que cerca está el otro gancho Sí está bien cerquita Y yo no puse nada No, no, no se puede Están bloqueadas las ofrendas Es suerte de mapa Mira vente a Chuck Pepe En Chuck casi siempre sale Ah no salió Vente Bueno te llevo yo Vamos a buscarlo Pero Michael todavía no Todavía no muere Ya se va a morir Torsport sejea si quieres La buscamos más fácil Vente va Siempre sale ahí en Lo mejor es que pases En medio En medio se escucha Vente entonces donde murió este Búscala ya donde murió Michael Yo voy a casa Acá está Ven acá está Hermandad En realidad quería practicar Creo que me acomoda todavía un poquito más Un poquito más el deterioro Ahorita en una práctico Con el demogorgón Este ¿Quién quiere jugar una de killer? No sé Si alguien lo quiere Pues voy yo Ok si Si quieres Prueba la NUR Dice Ray Ahorita probamos la NUR Pero esa si se me hace bien difícil La NUR Complicada La tipa es ¿Quién falta? Ah no Si estamos todos Giovanni dice Yo quiero probar ¿Con quién quieres jugar Giovanni? Bueno que Voy a ir con Que juegue Michael Y luego Giovanni Y luego ya si quieren Yo repito O tú Mari ¿También quieres una de killer? Déjame voy con el anterior ¿O no Fer? ¿Cómo la ves? Si quieres Si Tiene rato que no lo he jugado Ando Posiblemente ante el frío A ver Que persino Y metas Igual nada más Alcanzamos una partida De Michael Una de Giovanni De killer Y luego seguimos Practicando Con enfermera Podemos Con el Leatherface Ah Leatherface Ese es complicado La verdad Por eso a mí no me gusta Jugar con él Pero Ahorita te avientas Una Complicada Leatherface Más que nada La motosierra Dominarla Una vez que tú Dominas la motosierra No manches Eres imparable Con el Leatherface Cuando yo lo usé Ya viste Pero cuantas veces Choqué Dice Ray El Bubba No es competitivo Casi nadie Lo usa para competitivo Activa pedimento Si no podía Ponerme Esto Quería Me mentía Giovanni Nunca lo me mentía Me hubieras dicho Para activarlo No ya no ya Tú Mari ¿Con qué killer juegas? ¿Con qué killer has jugado? Para empezar Está bien El El espectro Ese no es tan complicado Aquí dice Juanjo Deslumbré tanto Me salió Que el anfitrión Se desplazó Ah no manches El ente me mató Deslumbré tanto Me salió Y yo también salía Desconectada Espero que Habla el Pro Surbi De Michael Espera que Habla el Pro Surbi De Michael Dice Juanjo ¿Por qué Recarga? Tenías que haber Cogido los Cuchillos Que rebotan Ah no No he probado Con los Cuchillos Que rebotan ¿Con bruja y doctor? A mí nunca me gustaron Fíjate Otra vez Que rebotan Cherry Lu Yo hablándote Mari en el otro Y estás acá Ay no he hecho Que te digo Ando free Creo que andas buggeada Este Nos regresamos Sacó a Mari Ah si Vamos a salir No si 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 Salgamos Salgamos Creo que tienes que Que reinicie Que reinicie Su control Volver a entrar Volver a entrar Al juego Mari Entonces tu andas Buggeada Si Voy a entrar Al juego Y si No ha venido Si O ya tiene Dos días Dos o tres días Que no ha venido Ya reinicio Ok Lo que reinicia Voy rápido Al Te saliste Michael Tu también Del grupo No Yo solo me salí De la sala Te vuelvo a invitar Oh me imagino Que me sacó Si si Voy saliendo Lo que pasa Ya soy de play Un poquito lentito Si quieren Yo reinicio La sala Espérame La voy a volver A iniciar O la sala De nuevo La sala Igual Oye Por donde está Hablando Juanjo Me imagino Que por el moradito Si morado Ayer Estábamos jugando Con el Llegó tarde Para ver Tu dir Ah Se quedaron Jugando A ver Te invito Michael Te invito A Pepe Aquí está Giovanni Y ahorita Que aparezca Mari La invitan Voy rápido Al baño Yo no la tengo Pero creo Que Pepe Si No la tengo Me imagina No la tengo Listo. ¿Quién falta? Ya está Michael. Ah, déjame pongo de su. Mari. Mari. Mari es de Play. Invítala. ¿Tú la tienes? No, yo no la tengo. Ah, no. Todavía no. Ahorita la invito. Feranda de Catrin. Por la playa. Ah, sí, mira. Es una calavera. Sí, sí. ¿Falta Mari todavía? ¿Mande? ¿Falta Mari todavía? Sí. Yo no sé qué está más hot. ¿Tanatofobia o carnicero chapucera? No, pues yo creo que tanatofobia, ¿no? Para que no te hagan henrush. Sí, pero el carnicero chapucero, hay muchos que se intimidan. Se están curando y nada más escuchan tantito el radio de terror de killer y corren, se delacan. Sí, ya sé. Ah. Esta ya la invité. Está chida. Andas de tempo. Mi internet ultrapoderoso va. Con esos cuchillos, sí, me dice Juanjo que me hubiera puesto los cuchillos que rebotan y sí, sí, es cierto. No te iban a servir, Fem, por el tipo de mapa, esos cuchillos sirven para mapas cerrados, como un Silent Hill. Ah, sí, aquí casi no sirven. Como morativo de merien. ¿Y te había tocado buen mapa para el deterioro? ¿Vale? Se había tocado buen mapa ahorita en la partida que nos regresamos. Sí, sí. Ojalá no me vaya a tocar un horrendo ahorita. La verdad no quiero que me toque un mal mapa. Tiene rato que no he jugado y me toque un mal mapa, ya vale. Bueno, así no me voy a rendir. Si en caso que me llegue a tocar un mal mapa, pues voy a tener que ir full M1. No voy a usar el poder ya. Lo que tiene el deterioro es, por eso me gusta de que camina rápido. Si lo ocupas ir M1, los alcanzas. Sí, si le haces mid-gain, se los agarra. Tiene el brazo largo, pues con un mid-gain bien hecho, lo alcanza antes de que llegue al palo. Sí. Faltas tú, Giovanni. Por eso se me ha hecho bueno, porque hay lugares donde no se presta para tirar la avalancha, pues rápido los alcanzas. Sí, pues rapidito. Mario ha jugado con bruja y con el doctor. El doctor lo que tiene es que con su poder te da mucha información. El doctor también me gusta. Cuelgas a uno y tiras el poder más grande y ya te dice dónde está el siguiente. Pero no quiere ir Mari de Killer, dice. Dice, sí, por eso me gusta. Sí, la verdad es que es bueno. Ese y el espectro creo que son los más fáciles para empezar de Killer. Sí. Y el Ghost Face, no sé si se han fijado desde el otro día que nos toca Ghost Face y le ganamos. Empiezan muy agresivos y luego ya como que se pierde, ya no pueden recuperar la partida. Son muy rusheables los Ghost Face. Y luego el que está colgado, hasta el que está colgado, te puede sacar de sigilo. Ese es el problema también del Ghost Face. Yo les trae addons buenos para usar el Ghost Face. Ajá. El addon que es para que te saquen, o sea, de menos metros te saquen de tu sigilo. Sí. En qué mapa estaremos, chancho, chancho, chancho. ¿Cuál será? ¡Uy, racón! Ay, pero nos tocó Lala que a mí no me acomoda. Ni modo. Es lo que hay. ¿Y por qué nomás hay cuatro motores? ¿Cómo que cuatro motores? Porque otra vez el Grand-Tron. Ay, ¿por qué? F. ¿Por qué sacar a Mari? ¿Por qué te saca, Mari? Y si ustedes jueguen, no sé. Qué mala suerte. Qué mala suerte. este mapa es más enredadito no 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 salto lento es normal que te no 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 te voy a colgar me hiciste confundirme las huesas con las de Perl mira me había confundido y Perl llegó a mí ven para acá chiquilla no 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 pero eso necesitas aprenderlo viste lo que hice redireccionaste con el no o sea tú para que ya viste lo que yo te hacía cuando iba de zurbit que yo me movía para que tú te equivocaras sabes cómo puedes evitar eso cuando tú te lanzas antes de llegar al zurbit tienes que tirar el golpe me entiendes aunque el zurbit se mueva para el lado que tú te muevas le vas a pegar pero si tú tiras el golpe justo cuando ya estás en el zurbit no le vas a dar nunca es como forma de conteridad me entiendes botitas gracias por tu follow utilidad mira Giovanni me está reparando a full acá al cabo me imagino que va a llegar por acá atrás porque si va a revivir Pepe no creo que llegue por acá ah locuro ah si allá va ah 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 a donde se fue el tipo a ese no salva a Lopefe yo no voy a ir por ti yo quiero perseguir al tipo solamente que está looteando aquí al lado de Fer te depare a la primera ay por qué no me lo marca mi habilidad ah no creo que no estabas colgado un ancho flagelante yo no sé es que trae una habilidad de gancho flagelante pero no me la marcó y yo quiero saber por qué no me la marcó te quedaste campeando pales en serio se habrá metido en los casilleros pero no lo voy a sacar quiero agarrarlos con mi poder y no pude deslizar oh ya sé que mapa es este lado está abierto bueno dice buenas que tal como van las partidas hola botitas andamos jugando este personalizadas jugamos unas normales y ganamos yo creo que no te voy a dejar mejor no es que ahorita andamos jugando de chill yo andaba practicando ahí con el deterioro y con el trickster más que nada para practicar ya fuiste unos 5 magas ya estás encerrado ya ay palectón imposible escaparse de este ángulo y no hay nada esta parte de Raccoon City es literal una trampa total ah chingao y donde se supone que lo cuelgo aquí en oeste en la que dice oeste va oye no hay gancho aquí un buen cubridor aún de golpe y ya valió ah si unas partidas de chill con amigos si más que nada si puedo practicar con los killers que si de plano no le hace nada creo que si no me equivoco ese motor estaba sonado bueno 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 pero ya no hay tema más que mi estrés humilde de maría ve pal cuelgue Pepe creo que Pepe está repagando el motor que yo creo que chingao que como va a empezar pero yo estoy medio ciego yo este problema lo tenía cuando jugaba cuando jugaba de killer como tenía ese problema que estaba re ciego me pasaba enfrente y no lo veía alguien me pasó enfrente y no lo vi literal ay no le lea uy me pasé bueno igual no te daba pero quería romper el palo pero no te cegué nada si me cegaste me cegaste pero te tardaste y yo en mi mente imaginé que o sea el killer es más rápido que el turbo cuando me interesa no entiendes yo solo leí el golpe a la nada a ver si te daba y te vi sos main killer o surbi surbi juego más de surbi la verdad oye tenías razón lo que me decías de esta perna Fernando probando de que no se llama de que es como pim pam pum ah la salmuera si el Giovanni me tenía este motor de arriba hecho y no hombre ya abajo a cero si con salmuera y erupción no hace nada no alcanzan a avanzar creo que a Giovanni yo lo vi recién colgado no me equivoco si a Pepe ya no lo has colgado ve a salvar es que no no lo puedo porque no lo encuentro se me esconde pero no lo voy a tocar vete 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 buena Pepe acá este este pale ay no llegué me atoré era por ese pale Pepe ahora te llegué Dios que buena la hice ahí viste como pasa en medio de todo Pepe o o o o o ¡Ah! No, fuera de una partida ran, ya te hubieran matado si tuvieras una de curación, ¿no? El nervio, no, pues, te toca morir, mijo, es tu destino. Y ya no dejan hacer clic, 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 ¿va? Ya no puedes toxiquear, ya. Es prohibido. O sea, no puedes toxiquear, pero sí puedes campear y tunelar. Yo siento que eso de la linterna, eso no era nada tan necesario. O sea, a mí me lo hacían de killer, pero... Tiene que tener consideración porque son uno menos. De hecho, si fueran cuatro ya no tuviera motores, me quedo un motor, ¿no? Y solo porque me quedaron tres marías, si no, ¿quién está? Ah, chingado, ¿quién anda por acá? Que confundí las marcas. Creo que aquí hay un hueco, si no, me confundo, ¿no? No llegué. Es que me confundí, hay alguien que estaba por aquí, que está escondido aquí, yo lo vi. Me fui por esas marcas. Ah, es Pepe, míralo, es que... Ya sé, ahí... ¡Ay, le fallé! Casi es ahí, Pepe. Cuidado. Ay, aquí está Fer. Ay, ya me atoré yo, mío. Agilidad. Ah, no, es que la primera vez no se tiró porque... ¿No llegas o sí? Sí, bien. Ah, ya sé, ¿por qué no puedo hacer? Cuando... Eso es un bug, Fer. Que tú no vas a poder romper el palo si lo haces de muy cerca. Me acabo de dar cuenta qué es lo que te pasaba. Ah, sí, tengo que retirarme. De cerca no se puede, no se puede de cerca, tiene que hacer una cierta distancia. Te voy a dejar nomás porque... No creo que Giovanni sea tan tráigar, pero... Ah, sí, mi madre. Me pareció haberlo visto yendo para acá, pero no era él. Era la sangre que ahí tiraba en el piso del macho. Ah, sí, mi madre. Eh, pa, prepárense para el novia. Eh, pa, ¿qué pasó? Se me perdió de visión. Ay, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Por qué lo levantas? ¿Qué haces? Quiero patear el motor y me lo levantas. Giovanni, pues esto va a ser tu... Uy, casi un milímetro más y doblaba. Epa, Pepe Trayton, ¿eh? ¿Desde cuándo haces esto, Pepe, eh? Eso, eso, así debe de jugar, Pepe. No que cuando te pegan, te escondes. Eso es lo que debes de hacer. A ver, Giovanni, esto te va a gustar. Venga, Pepe, es suerte. No, te la doy, Pepe. Si te agarro, te mato, ¿no? Si te agarro, te mato, pero te doy para que vayas, vayas. Ah, ya vi para dónde agarras. Sí, ¿no? Ah, sí, sí, acaban los marcados. Marcas, 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 marcas. El tío va bastante avanzarse. ¿Para afuera? No, para adentro, no. ¿Para arriba? No, ya estoy reperdido, ya. No, ya estoy reperdido. Solamente que estuviera en la biblioteca. Bueno, pero ya no se puede subir en la biblioteca. Ya no aparece ahí. Nunca la encuentro yo aquí. Mira, ahora sí tuve suerte. Buena, buena. GG. No sé por qué sacar a Mari. ¿Y Giovanni? Giovanni va a ir de killer. ¿Ya no vas a jugar, Giovanni? Qué mala suerte que a Mari se le desconectaba. Pues vámonos a dormir. Vámonos, Michael. ¿Vamos, Michael? Vámonos, me levanto temprano. Gracias, Michael. Vale, Pepe, cuídate, Fer. Ay, a todos. Sale. Sale, Fer, cuídate, Fer. Nos vemos, ¿no? Buenas partidas. Sí, pues vámonos. Ya sirvió a Mari, mira. Sí, ya pudo unirse a Mari, mira. Dice Ray, vale, descansen. Va, Ray, descansa. Vale, Mari. Sale a todos, cuídense, sale, chavo. Pepe ya no aguanta, dice Sagot. Buen entrenamiento. Sí, estuvo bien. Sí, quiero seguir practicando con el deterioro. Pues vámonos, Mari. Mañana le seguimos jugando. Botitas X3, gracias por tu follow. Y gracias por haber estado aquí un ratito. Vámonos a dormir. Dice Mari, bye, se cuidan. Descansa, Mari. Descansa, Ray. Nos vemos, Michael. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a... A dormir. ¿Andas en directo, Sagot? Si no termino directo... Directo el... El stream. Que descansen. Bueno. Vámonos. Terminamos primero el azul. Ah, no, andas. Ok, entonces... Nada más nos despedimos. Vámonos.